Me gusta sentir la arena en tu piel cuando me toca Noel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica se ama miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, jamás hasta el amanecer solo tuyo No, huele que gusto, huele que gusto, huele que gusto Meskipo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!